Y vamos a comer una rica chantalita peruana ¿Qué te pongo? Ahora, tomote, salpí, si se vea chingos Bueno, después de la champañita que nos comemos aquí en Magdalena Está bien, bien rico Vamos a comernos Vamos a comer un ceviche De hecho después de tomarte esta chocita Va a ser el gran sueño ¡Oh! Azurro, botita ¿Sabes que te da sueño en vez de que te despierte? Y ahora vamos a probar un ceviche de conchas negras Muy tradicional en Perú y extremadamente delicioso ¿Qué piensas, brother? A ver, pruébalo A ver, pruébalo ¡Qué caldo! Ok, el reto de la sopa montaña más picosa del mundo Pero ponle bien, pues Ok, el reto de la sopa montaña más picosa del mundo Ok, el reto de la sopa montaña más picosa del mundo Un limoncito para que pase peores la gente ¡Ah, está! No, claro Este es el enjuague de dedo que se... ¡Jajaja! 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 ¿Puedo probar? ¡No! ¿Sabes que tienen gastritis, no? No me lo sé. No me lo sé. ¿Cómo se puede decir? No me lo sé. No me lo sé, no me lo sé. Bueno, esta noche, noche número qué noche? Chicos, ¿a dónde vamos? A caminar. Supuestamente dicen que las noches en Perú, todas las noches hay fiestas, parrandas, ¿y qué está pasando? Que no hay nada esta noche. Comenzó clase, fue loco. Dinos, que está pasando en Perú. Que la gente ha comenzó clases. Y la gente que no se educa, como la pueden ver, estamos acá. De la gente independiente. Claro, pero yo trabajo, yo hoy mañana estudio, pero de noche, así que fresco. ¿Cuántas noches hemos venido saliendo allá? Eh, ya llegaste. ¡Oh! Hace cuatro días. Y no se olviden que Pilsen es la mejor cerveza del Perú. Cinco días. Pilsen siempre te acompaña para todo grado. Ya le dio el cherry, pero ni le pagan. Ni le pagan. Ojalá te... Sería todo. ¡Oh! 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 El Hierro y mi amigo de Jinguel, Ayudando a limpiar la ciudad de Lima, Perú. Y ahorita tambien los estaba ayudando, pero ni siquiera estaba grabando. ¡Tiren, tiren la basura! ¡Ayudan a limpiar! ¡Oh, mi hermano, que lindo! Mi hermano y mi amigo de Jinguel, ayudando a tener una ciudad más limpia. ¡Oh! Cifrillo Bueno, y ahora están ayudando a pintar el baño del McDonald's, y eso es lo que se hace, si vas a salir en las noches a divertirte a tomar, haz una obra social, han levantado la basura, ahora están andando el baño del McDonald's, lávenlo bien chicos, enjuáguenlo, enjuáguenlo, lávenlo, que estén muy curiosos. A ver David, dinos qué tal está tu taco, y dinos la verdad. ¿Qué tal brother? Está demasiado rico, es uno de los mejores tacos que he probado acá. ¿Y de qué cosa es su taco? Chorizo, tiene aguacate, que se dice palta acá, frijoles negros y chorizo. Excelente. Hermana, ¿a ti qué tal te ha parecido el caldo? Realmente si le faltaba un poco de sal y un poco de ginomoto. Mi hermana, realmente que es excelente preparando caldo, ya uno de estos días vamos a ver un video preparando un caldo con Geraldine. Madre, ¿cuál es tu opinión verdadera, honestamente? Sí. Me falta un toque de sal y un poquito de ginomoto, pero está agradable. Perfecto. Está pasada. ¿Qué tal? No, 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 no. Yo lo grabo, yo lo grabo, yo lo grabo, yo lo grabo, yo lo grabo. Lo he visto en la película. Mira, Ángel. Cuando veo más loco, me molesto más que igual. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fújalo, que es loco! El calendario vencido, que es loco, el año pasado. Bueno, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Gente Como Tú. ¡Ah! No, mentira. Conoce un ángel. Ahí está mi cuñado, mi hermana. Hola mami. Mi mamá. Conoce una Luciana. ¿Qué tienen? Oye, compórtense. Claro, puede porque con Francheko no puede. Francheko, ven para acá. Espérate que salgas, vas a tener que salir de ahí. Joder, que nunca más te creo, pero firme, ¿eh? ¿Para qué me invitas a ir en el tuyo? ¡No! Oye, ya, vamos. Ya, vamos, vamos. Ya, para que salgan, pero ahora sí. Vamos, ya, vamos. Oye, ya quédate. Hola, chicos. Hola, chicos. Tu música en inglés. Esta es la hora. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya, estamos aquí en el nuestro que no lo conoce un ángel. Estás recogiendo el chocón. Los surfistas más chotiosos del Perú. No, no. Javi, ¿qué haces? No se queten el pelo, Javi. Ay, viejo, ¿por qué hablaste, va? Porque me voy, ah. Viejo, 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 viejo. Malas. Estamos en la playa Villa. Que queda en Charrillos. Vamos. Vamos. ¡Briant MC! ¡De la gran fila! ¡Aquí esa! ¡Como dices que fue! Bueno, dice mi gente, muy buena noche, mi gente, todo normal. Estamos muy bien activos esta noche. ¡Oye! Yo nací en la ceniza como la de Femi. Vamos a cantarte como dice. Parece un sueño. Jublamos Jumbrami. Sigo casa en Colombia, toma en PR. Y tengo pasión en Miami. La música mía tomando el planeta con fuerza en su mami. Ahora me llamo, me tiran, te dénme todita a la mami. Me siento el mejor, ¿qué? ¡Gente, tu respeto! ¡Gente, tu respeto! Cada tema que salgo a la playa se pega y tengo soltados los doscientos. ¡Como! Más inteligente. ¡Mira! Y este es lo cierto, pues. Yo soy muy directo. Yo soy así, yo siempre vivo lo que siento. Y este es lo cierto, pues. Debe de las muñas y 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 las muñas. Me duele mucho, desnudis, desnudis y las muñas y las muñas y las muñas. Me duele mucho, duro, duro. Porque yo lo quiero trabajar! ¡Como! ¡Boc, bo. ¡Boc, po, bo! ¡Oy, arreglo! ¡Boc, po, po! ¡Vamos de cielo esta noche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!